Bienvenidos americanistas a Autorincón Águila Más, hoy tenemos un invitado que en lo personal ya tenía muchas ganas de platicar con él, Fuente de la América, un apellido bastante conocido, pero él ha hecho su camino solito, y eso es lo que me gusta y lo que quiero aprender de él también, por supuesto, se lo aprende, porque estamos en este ámbito también, por supuesto, y yo quiero presentarles a un personaje que seguramente ven en marca claro, ahí cubriendo al León, al Pachuca también por ahí, pero Fuente de la América también, y por supuesto tenía que estar aquí, de Puebla para el mundo, señoras y señores, Alejandro Arbañanos, ¿cómo estás Ale? ¿Qué onda amigo? Qué gusto saludarte, gracias por la presentación de Puebla para México al menos, no, no, sí para el mundo, pero sí para México por ahora, contentos de estar un ratito aquí contigo, platicando, y por supuesto, pues, seguir aquí divirtiéndonos y haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de fútbol, y bueno, por supuesto, hablar de la América. Por supuesto que sí, llevas el americanismo adentro, pero sé que ya no lo puedes sacar como tú quisieras, pero también el Puebla, ¿no? También el Puebla vive en tu ser, ¿no? El vivir allá en Puebla, ¿cómo fue la infancia de Alejandro Arbañanos? Yo sí tengo curiosidad porque se ve como que muy serio, pero en una de esas nos puedes decir, no, si era muy travieso amigo, la verdad es que sí me fue en feria, ¿cómo era aquella infancia de Alejandro? Pues me parece que una infancia, la verdad, que muy bonita, crecí en Puebla, como bien lo dices, nací en Puebla, soy poblano al 100%, el único de mi familia, y hablo de toda mi familia, en cuanto a los hermanos de mi papá, los hermanos de mi mamá, por azares del destino, mi familia se muda para Puebla, y yo de mis hermanos todavía incluso soy el único que le toca nacer en Puebla, ahí como el bicho raro porque todos eran de la Ciudad de México, y yo era el único poblano, pero bueno, pues una infancia muy divertida, siempre pegado a una pelota, como bien lo decías, un apellido que pues desde chiquito me marca, porque yo crecí viendo a Raúl Arbañanos en la televisión, si había finales del fútbol mexicano, pues yo sabía que mi tío es el que estaba narrándola, si había Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, pues mi tío es el que estaba en la televisión, mi tío fue futbolista evidentemente, tengo hermanos de mi papá que no llegaron a ser reconocidos, pero que también fueron profesionales, primos, tíos segundos, es decir, primos de mi papá, como el caso de Alejandro Arbañanos, que es mi tocayo, él es primo de mi papá y fue presidente del Club América, entonces por todos lados ligado al equipo americanista, por todos lados ligado al fútbol, y pues crecí como cualquier niño con ese sueño y con esa, digamos, nos ilusión de algún día poder ser futbolista profesional, no me dieron las piernas. Eso es lo que tú ibas a decir, es lo que tú ibas a decir. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Por qué no llegaste, amigo? ¿Qué pasó? Dime, ¿por qué no? Si estuviste jugando en la escuelita, ¿sí entraste? O sea, ¿sí lo intentaste? Sí, sí, no, claro, lo intenté, jugué en una filial del Puebla, que era pues ya un paso adelante o un paso más, no quiero decirlo profesional, pero más serio de jugar con tu escuela, o jugar en algo así, ¿no? Ya viajábamos a jugar distintos partidos, íbamos a torneos nacionales, y de ahí varios compañeros sí llegaron a jugar fútbol profesional. Yo la verdad es que, por un lado, la calidad creo que no me dio, y por otro estoy 100% seguro que quizás hubiera sido un poco más consistente, más profesional, más dedicado, quizás, ¿no? Porque está claro que no solamente los habilidosos son futbolistas, no me dio, no me generó esa inquietud en ese momento de dejar todo para convertirme, para luchar por ser un futbolista profesional. Llegamos a la época de secundaria, las fiestas, las distracciones, y ahí sí creo que cada uno toma su camino, o estás o no estás, y yo la verdad es que me fui por otro camino, y nunca ya después de, yo creo que a mediados de secundaria, prepa, me di cuenta que no era lo mío. Pero que por ahí, en esa época de la prepa y todo este rollo, todavía no estaba en tu mente ser periodista. La mercadotecnia, ¿no? La mercadotecnia fue la que te llamó la atención, y por ahí iba la cosa, pero, ¡ah! La Ibero te pone un programa de radio, amigo, y ahí valió gorro todo, ¿no? Bueno, pero para buena onda, pero para bien. Ahí valió gorro para bien. Fíjate que por el tema de familiar, siempre soñé con ser comentarista deportivo, digamos como de los... Entre que quería ser futbolista profesional, pero al mismo tiempo que veía que mi tío disfrutaba mucho su chamba, yo creo que desde los ocho años como hasta los diez, por ahí once, pues era más como un sueño ahí lejano, decir, yo voy a ser igual que mi tío, pero pues no tenía ni idea de qué significaba trabajar en esto, ni de qué se necesitaba estudiar, nada. Jugaba de repente con el FIFA, y me ponía mis audífonos, y narraba y todo, y comentaba, pero hasta ahí, ya conforme fui creciendo, me parece que fui perdiendo, o fui siendo un poco más realista, y dije, bueno, vivo en Puebla, aquí en Puebla, con todo respeto, pues si me quiero dedicar a esto, no hay muchas oportunidades, no hay muchas ventanas, el equipo local no genera tanto ruido como para decir, me voy a quedar a ser corresponsal en Puebla, no sé, y empecé ya a buscar opciones, y sí, fue la mercadotecnia, que la verdad es que me gusta mucho, me gustó mucho la carrera, todo lo que tenga que ver con marketing, publicidad, relaciones, todo eso me gusta, me llamaba la atención, y me fui por ese camino, porque a la hora de ver el plan de estudio de comunicación, yo veía filosofía, veía cosas que decía, bueno, no, a mí me gusta el fútbol, y ya, no, a mí no me gusta tanto eso de la comunicación, y me fui desviando, pero bien lo dices, yo creo que estaba por ahí del cuarto, quinto semestre, ya avanzado en mercadotecnia, y llegué un día a la universidad, y me entregaron un folletito de Ibero Radio, que se estaban abriendo ahí oportunidades, para quien le gustara este tema de la radio, pues que se metiera por ahí a hacer programas, eran en línea, eran muy chiquitos, la verdad es que seguramente lo escuchaban 10 o 20 personas, como máximo, y dije, bueno, vamos a pasar, vamos a pasar ahí el rato, vamos a ver si nos gusta, no es algo profesional, no es algo serio, bueno, vamos a ver, y me empezó a entrar esa cosquillita, y ya de ahí me fui interesando más, hasta que encontré oportunidades de radio ya local en Puebla, donde pues ya era una estación seria, importante, me fui ligando a reportear al Puebla, y bueno, de ahí ya nunca, nunca me pude despegar de esto. Oye, pero aclarar a la gente, que no es su papá, Raúl Urbañanos, es tío, es tío, porque si te va en feria, no amigos, si te va en feria, así como de, oye, no, porque tu papá, que está narrando, si he leído algunas cosas, que a mí no me, en lo personal no me gustan, a mí en lo personal, cuando estaba en Televisa, te soy sincero, me gustaba mucho como narraba, de tío, la verdad es que sí, me gustaba mucho, y ya conforme se cambió de banda, sí lo veo un poquito localista, amigo, eso sí lo tengo que decir, un poquito sí lo veo, pero tenía que decir, pero me gusta mucho, me gusta mucho, porque tiene mucha experiencia, y aparte no es tan, digo, la gente sabe que yo le hago el intento, que a veces narro, los partidos de la América, aquí sin imagen ni nada, el chiste es pasar el rato con los americanistas, tú bien lo sabes, pero este medio es complicado, amigo, porque también, digo, no es fácil, digo, para ti también no fue fácil, no ha sido nada fácil, y por eso lo empecé esto, diciendo que te has competido, y te has hecho tu camino solito, sin que nadie te diga cómo, oye, no, pues es porque tienes el apellido, ¿te ha costado trabajo, sinceramente? Sí, la verdad que sí, mira, sería muy hipócrita de mi parte, decir que el apellido no ayuda, ¿no? porque al final, desde que alguien ve Orbañanos, te pone algo de atención, ¿no? Piensa que, pues, algo, algo eres familiar, como bien lo dices, gran parte de las personas pensaban que era, que era mi papá, ¿no? Pero bueno, la verdad que no me molesta, para mí es un orgullo, y platico muy seguido con Raúl, me da retroalimentación, me habla un poco de este negocio que él tiene toda la vida, y que cualquier consejo que me dese que va a ser buenísimo, me va a ayudar muchísimo, pero sí, llega el momento en el cual, pues, en vez de ser una ayuda, termina siendo, pues, no te quiero decir que algo en contra, pero sí, pues, te empiezan a perder, esa, pues, todo lo que tú luchas por hacer, o por crecer, o por hacerte de un hombre, pues, para que a la primera de cambio te digan, tú no sabes nada, tú estás ahí por relaciones familiares, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que me costaba, sí, lo tengo que decir, más cuando empecé a cubrir a la América, que empieza realmente a ponerte en los ojos de muchísima gente, de miles, y luego hasta de millones, porque no sabes hasta cuántas personas llegas hablando de este equipo. Te voy a hablar para el mundo, amigo, por eso lo dije, porque sí, sí te ven. No, luego pones un tuit o algo y ves las impresiones y llegas hasta millones de personas, ¿no? Y dices, bueno, ah, caray, sí, sí que mueve este equipo mucho, no, no hablo de mí, sino del equipo que estás cubriendo, y ahí fue donde la afición y la gente, pues, por momentos, sí empezó a confundirse un poco y a pensar que yo estaba aquí simplemente por relaciones, que no hago mucho, que todo me lo pusieron en bandeja de plata y no, la verdad es que ha sido un camino ya de casi nueve años, no, ocho años en estos medios, en este medio, perdón, y que me ha costado muchísimo, la verdad, me ha costado muchísimo, le he talacheado mucho, sacrificado muchas cosas, no me quejo, yo lo elegí y soy el más feliz y me considero un afortunado de poder hoy vivir de esto. Oye amigo, después de la radio de Aida Leibero, ¿fue Televisa o ya me pasé? No, fue una estación que se llama Oro Noticias, es la estación en Puebla, es una muy reconocida, con mucho tiempo ya, transmití en ese momento FM y AM, pero yo estaba en el programa de AM, que era Oro Deportes, este era de cuatro a cinco de la tarde allá en Puebla, todos los días me fueron invitando de poco, y pues yo solito fui levantando la mano, decir bueno, pues es que yo quiero reportear, y me dijeron bueno, pues todo deportes, ¿verdad? Puro deportes, eso ya fue en el programa, pero yo antes me tocó llegar a la estación ahí como practicante, ahí me echaron la mano, me abrieron las puertas, me dijeron pues, ¿quieres venir a conocer? Adelante, no te vas a llevar ni un solo quinto de aquí, pero sí mucha experiencia, y bueno, pues ahí con los productores me tocaba cortar audios, de cualquier tema, si hiciera un noticiero en la mañana, si después era un programa de espectáculos, llevar escaletas, papeles, transcribir entrevistas, lo que fuera, hasta que ya me dieron una oportunidad en el programa de radio, y ahí me fui ya metiendo un poquito más en la estación, y yo levanté la mano y dije, bueno, pues es que además de esto que me gusta, pues quiero reportear, quiero estar en los partidos, en los entrenamientos, y tal cual, me dieron una grabadora, me dijeron pues, vete ahí al estadio, y entrena a Puebla a las 3 de la tarde, a ver qué consigues, y poquito a poquito, pues te vas tú colando, y haciéndote de un hombre también en Puebla, fue muy corta mi, digamos que estaría en los medios en Puebla, pero ya de a poco empezaba a generar también información del equipo local. Oye, ¿cuál fue tu primera entrevista, y cómo te sentiste antes y después? Porque yo me acuerdo cuando hice mi primera entrevista, y se la hice a Chuy Mendoza, al cual le mandamos un fuerte abrazo, y neta estaba muy nervioso a mí, pero aparte una, porque soy aficionado a la América, y tú sabías que Chuy Mendoza, yo lo vi jugar, estaba en el Azteca, imagínate tenerlo enfrente, ya literal, poder hablar con él, ¿cuál fue la primera, y cómo te sentiste? La primera, es un recuerdo que voy a tener toda mi vida, porque fue muy curioso, un primo mío jugó para el Atlante, en su momento compartía vestidor con el profe Cruz, conseguí el teléfono del profe Cruz, y dije, bueno, pues le voy a llegar por aquí, y dije, oye, me pasaron tu teléfono, ahí ya como que contacté, o hice una primera relación, para que me tomara más en serio el entrenador, en ese momento del Puebla, Puebla estaba con el profe Cruz, en una temporada vital, porque se jugaba en el descenso, y el partido crucial, no sé si lo recuerden, era contra Chivas, que en ese momento, Chivas también se jugaba el descenso, se jugaba en Puebla este partido, y dije, bueno, pues por qué no, voy a la grande, voy aquí a, o un paréntesis, antes de esto, de mi primera entrevista fuerte, ya TDW, en ese entonces, era, aliada de Oro, Oro Noticias, y Oro Deportes, los partidos que transmitíamos del Puebla, en Oro Noticias, TDW agarraba la señal, para que ellos no tuvieran que hacer, toda la logística, y entonces, ahí había una relación, marcaron al director de radio, y le dijeron, sabes qué, tienes alguien que cubra al Puebla, sí, pues está este chavo, bueno, va, y ahí ya yo de repente, así enlaces con TDW, que era Televisa Deportes Radio, lo que hoy es W Deportes, con los dueños anteriores, ¿no? Y de ahí, pues dije, yo voy a la grande, voy a decirle a TDN, porque eran, eran familia, ¿no? Y el mismo jefe de información, y director, por ahí, todo, todo se, se, se hacía, digamos que, igual, de hecho, el programa de Pasión W, si no me equivoco, pues era en TDN Tele, y en TDW Radio, y les dije, bueno, pues voy a buscar, al profe Cruz, si me recibe, vamos a, va a jugar Puebla contra Chivas, creo que es un partido crucial, si Puebla ganaba, Chivas se quedaba ya prácticamente descendido, se jugaban ellos la, la posibilidad, etcétera, y el profe Cruz me dice que sí, que, que pues está bien, tal fecha, tal horario, perfecto, yo no tenía mucha idea de esto, en Televisa México, o lo que hoy es TDN, tienen que reservar un estudio en Televisa Puebla, porque era ya para televisión, en fin, movieron todo para que estuviera esta entrevista, como si yo la tuviera ya más pactada que nunca, cuando a mí solamente el profe me dijo, va, lo hacemos, horas antes, y días antes, no me pelaba el teléfono, el profe Cruz, la arrancaba, no me contestaba, mensajes, y faltando, yo creo que, 20 minutos para la entrevista, con 500 llamadas, yo de este lado de México, diciéndome, dónde estás, porque todavía no estás arriba, yo no tenía el profe Cruz ahí, junto a mí, ni sabía dónde estaba, finalmente me conecté, hasta el profe Cruz, le digo, profe, dónde está, porque ya la entrevista, híjole, es el cumpleaños de mi esposa, si le hacemos por teléfono, le dije, no hombre, me van a matar, te lo ruego, profe, me van a matar, es mi primera oportunidad, no puedes hacer esto, no sé qué, híjole, es que estoy por el estadio, no sé ni llegar, bueno, ahí me tienes en el coche, lo fui a perseguir, lo fui a encontrar, me siguió hasta la estación, bueno, en este caso, hasta Televisa Puebla, aventé el coche por ahí, le prometí que le iba a pagar una comida, se la sigo debiendo hasta, hasta la fecha, porque ya nunca nos volvimos a ver, este, y ya, pues llegamos, yo de repente empecé a ver cámaras, me empezaron a maquillar, lo dije, ¿dónde me estoy metiendo? Es la primera vez que hago televisión, voy a enlazarme con Francisco Javier González, Miguel Gurwitz, con Eduardo Camarena, Lalo Trelles, dije, caray, a ver si esto no es, esto no está por andar reaventado, a ver si esto no me sale, chavos, el examen es profesional, esto no me sale contraproducente, yo no había hecho televisión, con toda honestidad, había hecho radio, me empiezan a poner polvito, me ponen un chícharo, yo no sabía ni quién iba a hablar, ni qué me iban a decir, y de repente, bueno, Alejandro Bañanos, y que me suelto a platicar con el profe Cruz, les dejo ahí ya la pelotita en el estudio, se echaron como media hora con el profe Cruz, la entrevista, la verdad que salió muy buena, porque el profe es alguien que habla muy bien, sabe muchísimo de fútbol, ahí los tenía todos platicando encantados, y ya de repente, pues se acabó, nos despedimos, y bueno, yo ahí, hasta ahí pude respirar, y disfrutar un poco lo que había pasado, sudé por todos lados, creo que todo salió bien, pero vaya que la sufrí muchísimo, y bueno, siempre tendré ese recuerdo, de todo lo que me costó, todo lo que pasé, y todo lo que sufrí, para tener esa entrevista, que quién le iba a decir, que en un momento u otro, lo iban a pasar en TDN, en ese entonces, que para mí ya era, puf, un salto tremendo. Eso fue un examen profesional, amigo, eso fue un examen, más que nada, con quién estuviste dándole enlace, o sea, gente, gente toski, oye, Cafú, Ronaldo, el hombre más rápido del mundo, lo has entrevistado, amigo, lo has entrevistado, ¿viste el lado de R9? ¿A qué huele R9? O sea, el máximo 9 de toda la historia, ¿cuál ha sido tu peor? La que de plano tú mismo dices, híjole, no, esto no lo saquen, por favor, ya está grabada, pero olvídalo, o que salió y ya no piste hacer nada. Híjole, no sé, digo, he tenido la suerte, como bien lo dices, de futbolistas importantes, con contradictorias, y bueno, deportistas, en este caso, como Usain Bolt, la de Usain Bolt me costó mucho trabajo, porque, no es que no hable inglés, lo hablo bastante bien, viví en Estados Unidos, pero es una cosa muy distinta, el hacerlo en una entrevista, y con el hombre más rápido del mundo, histórico, con más medallas de oro, en atletismo, ganador de todo, además que su inglés, el de Jamaica, en este caso, no es tan entendible, o el acento no se entendía, me puse muy nervioso en esa, por el tema del idioma, me pude comunicar perfecto, yo lo entendía, él me entendía, pero sí, sí, me costó mucho trabajo, por lo que representaba, no tanto por el idioma como tal, sabía que no podía fallar en esa entrevista, estaban todos mis jefes atrás de la cámara, estaba Beto Latte, allá atrásito, que bueno, si alguien domina esa disciplina, los idiomas del mundo, me puso muy nervioso, el saber que ahí me estaba viendo, al final me dijo que lo hice muy bien, y eso para mí fue buenísimo, fue gratísimo, pero no sabría decirte cuál, yo creo que hay varias, hay varias que sí de plano, pues te das cuenta que a lo mejor, más que hayan salido mal, y acaba la entrevista, y dices, híjole, ¿por qué no le pregunté por esto? Híjole, ¿por qué no logré que me dijera esto? Me costó mucho trabajo conseguirla, para que la entrevista como tal, pues no haya sido buena, no me haya dado buen contenido, eso es más lo que en muchas ocasiones me ha pasado, y bueno, ya conforme vas ganando experiencia en esto, pues empiezan a ser menos, pero sí, al principio, muchas veces las que tenía ahí la oportunidad, y no las aprovechabas, y te quedabas ahí con espinita, sí. Mira, sí pasa, la verdad es que sí pasa, oye, fíjate, de todo este tiempo que llevas, es muy, es, digamos, la gente no los conoce, o nada más los ven del otro lado, ¿no? Ahí estás siempre en la cancha, o ya estás en el programa, tienen un programa muy, muy bueno en Claro, en Marca Claro, a las 3 de la tarde, si no mal recuerdo, a veces, no sé si ya cambió el horario, pero lo tienen a las 3 de la tarde, y estás allá, ya estás ahí a cuadro, ya estás a todo, pero los vemos y no sabemos, cómo es un día, pero fuera de fútbol, fuera de todo esto, Ale, nada que ver con el trabajo, un día que te dicen, hoy no, hoy no vengas amigo, hoy descansas, ¿qué haces Ale? Porque, sabía como que te gusta el deporte, la de hacer ejercicio, pero si lo sigues haciendo, o ya lo dejaste, o qué pasa. No, me encanta, el fútbol, ahí estoy ahorita, desde la pandemia, no toco una pelota, no sabes cómo extraño, ¿no? En una cascarita, tenía mis, mis equipos de la universidad, mis equipos de cuates, aquí en México, en Puebla, cuando tenía un fin de semana libre, por ahí, no había nada mejor, que me tocara ir con mis cuates, de la universidad, que fuimos del equipo, del Ibero, que hicimos un muy buen grupo, un muy buen equipo, y hay estos torneos, de ex alumnos, ¿no? Y bueno, para mí, el tener una tarde, una mañana libre, en fin de semana, porque en este, en este negocio, los fines de semana, pues se convierten, en un día más de trabajo, eso lo disfrutaba muchísimo, y sí, ahora extraño muchísimo, el poder, tener ahí una convivencia, con los amigos, y jugar un poco de fút, ejercicio, intento hacer diario, no soy una persona, que se vaya dos horas, al gimnasio, y que digamos, que todo el día, esté pensando en eso, pero sí me gusta, pues diario, si puedo correr, si puedo hacer algo de ejercicio, algún deporte, lo intento practicar, casi todos los días, hay veces, que hay jornadas, y temporadas de chamba, que es imposible, porque pues te duermes tarde, te tienes que esperar temprano, a la hora que sea, está tu teléfono sonando, porque si es mercado, o temporada de fichajes, no puedes parpadear un segundo, ya te está escribiendo alguien, y ya de la oficina, y tú ya estás investigando, se vuelve complicado por momentos, pero sí, disfruto mucho hacer ejercicio, es algo de lo que más me gusta, y estar con mi familia, al salirme de Puebla, al irme a vivir, aquí a la Ciudad de México, pues sí, cuando tengo un día libre, normalmente los días que descanso, son los domingos, y los domingos es, irme, ida y vuelta a Puebla, porque ese es mi día libre, y estar con la familia, lo valoras mucho más, ese tiempo libre, y te olvidas de fiestas, y de todo ya por momentos, y ya el único tiempo libre, que tienes para disfrutar, pues intento estar con mi papá, obviamente veo fútbol, toda la tarde, todo el día, o me voy a comer con ellos, con mi novia, por ahí, intentar pasar un ratito con ellos, porque pues sí, la verdad es que de lunes a sábado, la jornada es bastante intensa. Es que fíjate, en este medio, la gente que quiere ser, lo que hace el buen Ale, ya sea cubrir cancha, el periodismo deportivo, pues, normalmente es el fin de semana, ¿no? Entonces te pierdes bodas, te pierdes cumpleaños, te pierdes fiestas, ya lo pudiste, ya, ya, como que te resignaste, te gusta lo que pasa, o si has pedido así, por favor, déjenme ir esa boda, por favor, tengan piedad. Sí, sí he pedido, y he tenido la fortuna, de que cuando es un evento muy importante, que así lo considero, pido chance, y te puedo decir que la mayoría de veces, la verdad es que aquí me han tratado muy bien, y me han dado esas oportunidades, ¿no? Uno de tus mejores cuates, ¿no? Que se casa, y bueno, pues pides chance, por favor, o algún familiar muy cercano, me he perdido mucho más de las que he ido, eso es la realidad, duele, por momentos, sí, pues, te entra esta especie de decir, pues no tengo una vida normal, ¿no? Ves a tus amigos, ahora con WhatsApp, pues, todos tus grupos de cuates, pues que vámonos de viaje a tal lado, o vamos a comer, o vamos a hacer algo, y pues, tú sabes que no puedes. Ah, sí, pero tú estabas en el mundial, amigo, tú estabas cubriendo. No, bueno, eso es impagable, y siempre voy a estar agradecido, ¿no? Creo que pocas personas pueden disfrutar, de su chamba, y yo soy un afortunado total, nunca me voy a quejar de eso, sí, cuando me preguntan, ¿no? Muchos chavos que me dicen, oye, quiero estudiar esto, oye, quiero dedicarme a esto, sí, lo primero que les digo es que hay que estar muy conscientes de lo que involucra, ¿no? Porque sí, sí, la gente alrededor te dice, bueno, pues es que a ti te pagan por ver fútbol, pero no, no es así, ojalá fuera, ojalá fuera a ver fútbol y ya, ¿no? Es estar horas y horas en la oficina, el preparar un programa, en dado caso que ya estés conduciendo, si eres reportero son unas friegas buenas, ¿no? De estar de un lado para otro, de cruzar la ciudad, hacer enlaces hasta no sé qué horas del día, este, regresar al canal, grabar una nota, armar un reportaje, en fin, es muy desgastante, pero, o lo que yo siempre intento decirle a la gente que se quiere dedicar a esto, es que es tan, es tanta la pasión que yo tengo y que seguramente todos mis colegas tenemos por la profesión, que lo soportas y hasta ni te quejas por momentos, ¿no? Yo ya llego a un punto en el que sé que, pues me pierdo muchos eventos, me pierdo muchas cosas, padres con mi familia, con mis amigos, pero que gano muchísimo más, ¿no? Y tú lo dices bien, ¿no? Me ha tocado ir a mundial, me tocó ahora ir a Tokio a los Olímpicos, infinidad de coberturas con la selección mexicana, finales del fútbol mexicano, en Toluca, en Pachuca, en León, en Monterrey, en todos lados, la verdad es que es impagable, lo disfruto muchísimo, pero sí a la gente que me pide consejos, digo, aguas, o estás comprometido o consciente de lo que involucra esto, o mejor ni te metas por acá. Y te falta, te falta el Madrid, te falta el Real Madrid, para allá vas, yo sé que para allá vas también, te falta el Real Madrid, ya platicaremos de eso. ¿Quién fue la mente maestra que te puso a seguir a la América? Hay que aplaudirle a esa persona. Fue acá, mi jefe de acá, que es Nicolás Romay, el director ya editorial del canal, y bueno, pues la verdad es que también agradezco mucho, porque se me brindó muchísimo apoyo, no es como que yo llegué, y de un día para otro me empezaron a llegar noticias, me empezaron a llegar entrevistas, no hubo un buen trabajo atrás de mí, que me apoyaba, que me orientaba, que me decía por aquí sí, por acá no, por momentos, esa ayuda, que necesita todo reportero cuando está arrancando, yo venía con mi experiencia en Puebla, pero bueno, es un salto tremendo el cubrir a la América, para bien y para mal, en Puebla yo decía, algo que a lo mejor no se completaba, y ni quien me pelaba, a lo mejor dos o tres, aquí en América, bueno, pues hay que ser muy cuidadosos, hay que checar dos, tres, cuatro fuentes, las posibles para poder saber si estás hablando de la verdad, hay temas que son polémicos y de manera muy fuerte, como lo que pasó con Renato Ibarra, yo tengo la obligación de informar la situación, de buscar un poco ahí la información, las entrevistas, lo que dice el futbolista, lo que dice la familia, lo que dice el club, pero son temas ya muy ríspidos y muy delicados, a los cuales te enfrentas, porque ya son de un impacto nacional. Sí, no, bueno, y mucha gente te conoce, por eso, mucha, mucha americanista, ya te ubicó seguramente en esta entrevista, porque es la fuente oficial, en Marca Claro, pero de la América, ahí he estado en las conferencias, ahí he estado, yo lo he visto, yo he estado al lado de él, yo he estado al lado de él, puedo presumir que he estado al lado de él, allá adentro, con esas conferencias de prensa, a mí bueno, eres americanista, pero, decíamos, ya no se puede como tanto ser aficionado a la América, porque pues tienes un trabajo, en el que tienes que ser un poquito más parcial, y no puedes dar tu punto de vista, ya es más enfocado a tu trabajo, pero sí me puedes decir, quién ha sido tu mejor jugador americanista, que has visto desde que naciste hasta la fecha, tu once, que dices, este equipo no manches, cómo lo recuerdo. Bueno, pues me la pones muy fácil de futbolista, porque te voy a decir, cuando tengo blanco, no tengo para dónde irme, no me tocó ver en plenitud a Carlos Reynoso, yo ya no tenía por ahí fresca la memoria, no me tocó un ruso, no me tocó un Antonio Carlos Santos, y si nos vamos para atrás, pues venos, yo crecí con Cuauhtémoc Blanco, y el momento en el que realmente, yo le iba al Puebla, y hasta la fecha, no sé, es bien complicado, ya que estoy en este negocio, no sé si le tengo más cariño al Puebla, o a la América, es raro, porque yo nací, y lo primero que vi, fue el Estadio Cuauhtémoc, y a Rabaida, y a Roberto Luis Esparza, y llegó el Beto Aspe, en su momento, y era un Puebla que me fascinaba, y el ratón Sárate, y yo iba al Estadio a apoyar al Puebla, a muerte, me tocaron dos descensos, muy chiquito, entonces sufrí muchísimo siguiendo al Puebla, y mi familia es americanista, y bueno, pues yo los veía como disfrutaban, el campeonato del 2002, que es ahí donde empiezo a decir, ah caray, este equipo se ve que trata mejor a sus aficionados que el mío, porque mis papás la pasaban más padre, mis tíos, mis hermanos, y bueno, pues cuando Puebla desciende, me termina por ahí, ganando un poco el corazón en la América, por tener un equipo en primera división, le tenía cariño, porque era el de mi familia, y la pasaba bien con ellos, pero ya cuando me metí profesionalmente a Curie al América, se vuelve bien complicado, porque por un lado, y esto la gente dirá que es el típico report fan, pero lo más agradable para un reportero, es que su equipo esté peleando finales, semifinales, campeonatos, si te dicen, vas a cubrir la final donde América va a jugar contra Tigres, bueno, qué juegazo, si América gana, voy a estar en la cancha con las entrevistas, es mi fuente, empiezo a dominarla, si yo pongo, o hago una nota de América previo a ese partido, va a tener más impacto, me van a mandar a Monterrey a cubrir la ida o la vuelta, voy a estar en las conferencias, bueno, qué reportero no quiere que su equipo esté ahí, sería ilógico decir, me encantaría cubrir a las, no sé, por poner un ejemplo, al que diga va a salir raspado, pero cualquier equipo que por ahora, por ejemplo, el Querétaro, bueno, si el Querétaro no está en Ligas, el Querétaro no tiene, iba a decir Atlas, pero bueno, ya ahorita pueden estar tranquilos los rojinegros, un equipo que no genere expectativa, que no está en la final, que tiene su afición muy local, pues evidentemente ahí no interesa, entonces eso, yo creo que cualquier reportero, le vayas a quien le vayas, si tu fuente está peleando por cosas importantes, lo vas a desear, hoy dicen esta situación de que Pachuca y León son de casa, hay que ser objetivos, hay que decir las cosas como son, si Pachuca hace algo mal hay que señalarlo, si León hace algo mal hay que señalarlo, pero no puedo ocultar que me digan que me dio gusto que León llegara a la final, pues sí, porque voy a transmitir la final de cancha contra el equipo de Atlas, y voy a estar ahí, y voy a tener la atención. Para cualquier profesional cubrir una final es importante, me da gusto sí, porque me toca chambear ahí, pero que no quiere decir que vaya a festejar sus goles, y por ahí ponerme en la playera de cualquier equipo. Sí, no, 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 oye, y en este tipo de cosas, entonces te tocó a ti, Cuauhtémoc, o sea, 2005, el mejor equipo que has visto, o el 2013, 2018, que tú digas, yo para mí me quedaba con este. Qué difícil, porque son varios los que me han tocado, yo creo que ese que podría ser el último que ilusionó de verdad, que hizo soñar mucho, no sé si haya sido ese de Cuauhtémoc, del Piojo López, de Sanjano, de Clever, ¿quién más estaba? El Gringo, Villa, Pavel, yo creo que ese debió ser el último equipo que más me generó, o me hizo realmente enamorarme de un equipo como tal, no del escudo, sino de un plantel y de un estilo de juego. Del americanismo que salía de tiempo, el americanismo que salía, oye, entonces sí es muy difícil, me parece que creo que estamos de acuerdo que es muy difícil, y te ha sido muy difícil cubrir a la América, ¿qué te gusta más? ¿Estar atrás del cuadro? O sea, ¿tener tu programa a las 3 de la tarde? ¿O estar en la cancha? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Las dos? Porque hay veces que uno ya avanza y ya no lo mandan a cancha, digamos cancha ya, ya quedó atrás, dale ya, quédate a cuadro, porque ahora sí ya eres, oye, ya cuando estás a cuadro, ya es el señor Alejandro Mañanos, ya no es el de la cancha. Pues es curioso, en la postura en la que hoy me tiene el canal, que soy muy agradecido que me han dado la oportunidad de tener, como dices, estar participando en el programa de radio, que te presumo es el más escuchado del horario, en Marca Claro por MBS Radio, una aceptación tremenda por parte de todo el público, luego a las 4 de la tarde estoy en otro programa aquí en Claro Sports, otro a las 10, 11 de la noche, dependiendo que se vuelve como el estelar del canal, donde me toca estar con Toño Moreno, con Miguel Burbiz, con Bruno Marioni, con el Capi Beltrán, y ahí se me pasa, Gabriel Heberoff, Dani Cohen, en fin, y eso es increíble, lo disfruto muchísimo, pero sí creo que, aunque involucra mucho más desgaste, aunque involucra, como le decimos en este medio, ensuciarte los zapatos, uno nunca deja de ser reportero, y mi pasión, lo que me hace que me hierve la sangre, es el estar buscando la noticia, el estar buscando entrevistas, ahora ya Adri Maldonado, que si no la sigan, síganla ahí en Twitter, muy buena periodista aquí de Marca Claro, ella está mucho más ya a cargo de las conferencias, de las notas relacionadas con el Club América, pero yo siempre seguiré siendo un reportero más, un periodista, que estará sobre la nota, sobre la entrevista, y ahí siempre, con lo que para mí, hace la diferencia, mientras no estés en un nivel, como un Raúl Orbañanos, José Ramón Fernández, José Faitelson, hoy ya un Álvaro Morales, André Marín, y los nombres que te pueda decir, para no olvidarme de alguno, que ya ellos son líderes de opiniones, y que su programa, por sí mismo, causa un impacto importante, yo si no doy algo relevante, si no cuento algo importante, algo novedoso, una exclusiva, una primicia, pues la verdad es que la gente, le va a valer, bueno, lo que yo diga. No, no pueden ser, pero la verdad es que tienen que seguir, Ale, porque si quieren estar también, bien informados de la América, el señor Alejandro, cuando ya pone algo, dijo, ya vale, ya se, ya viene, ya viene, porque hay unos que se caracterizan, digo, ¿qué pasa con Ale cuando no pasa lo que tú dices? Te ha pasado, me imagino, no seas perfecto, nadie somos perfectos, todos hemos fallado alguna vez, o la fuente falló alguna vez, ¿no? ¿Tú qué hiciste y qué pasó por tu cabeza? Pues es, es como una especie de fracaso para ti, ¿no? Tú te dedicas a conservar una credibilidad, lo dices bien, ¿no? La gente te sigue, te cree, confía en ti en base a tus experiencias anteriores, y si han visto que de 10 cosas que dicen 10 son reales, bueno, pues te están por ahí creyendo y te ponen ya en un estándar importante, cuando te toca que lo que dices por ahí no termina siendo verdadero, no se cumple, pues sí es como fallarles, ¿no? Decir, híjole, pues ahora sí me falló mi fuente, muchas veces no es que falle la fuente, es que las cosas cambian y es a lo que te arriesgas a la hora de adelantar algo, ¿no? La más reciente es cuando a mí diversas fuentes me confirman y me reconfirman que Renato Ibarra se queda en el club, que va a jugar, que él ya es un futbolista libre de cualquier situación legal, que ya recibió el perdón por parte de su pareja y que ya en el club está todo arreglado, bueno, pues yo lo publico, lo digo, este, empiezan a salir imágenes de Renato entrenando en la América, todo iba de maravilla y de repente, pum, Renato Ibarra, jugador de Atlas, ¿no? Y cuando tú por ahí te pones a investigar qué pasa, te dicen, ¿sabes qué? Cambió, cambió, se interesó Atlas, la reacción de la gente era muy mala, no estaban de acuerdo con ver al futbolista de regreso con la pelleira americanista, la intención sí era que se quedara, pero pues salió esta opción, son órdenes de muy arriba, el futbolista tampoco se sentía cómodo y empieza a buscar por diferentes lados y cambió la noticia, entonces pues ahí te rías a que lo que dijiste finalmente no terminó siendo verdadero, en ocasiones ofreces disculpas cuando las ameritan, en ese caso sí dije, pues una disculpa, yo aseguré que Renato se quedaba, me falló mi información y ni modo, como cuando le pegas a una y citas tu tuit y se los adelanté, como lo dijimos, aquí lo leíste primero, bueno, pues tampoco, entonces cuando fallas tampoco esconderte, ¿no? No, para nada, aparte son cuestiones normales, las negociaciones se pueden caer, pueden llegar un día, hoy, ahorita en este momento puede llegar alguien, ¿sabes qué? te lo compro, boom, y pues, como te pasó, no, puede pasar, pues él ni nadie está adentro más que los involucrados en la negociación, pero es, es más la buena, muchísimas más las buenas, amigo, que la mala, yo nomás te voy a contar, yo nomás te voy a contar eso, pero yo esa ni la tomaría tampoco en cuenta, porque fue algo que pasó, ni ellos sabían, fue como lo de Miguel Herrera, ¿no? Miguel Herrera, todo mundo, ellos mismos dijeron, no, ¿sabes qué? no se va a ir, nunca se va a quedar, pasó el fracaso, y a los dos se fue, ya lo corrí, todo el mundo. Son cosas que cambian de un día para otro, varias alineaciones que te pones a investigar, hoy con Santiago Solari era mucho más complicado, porque con Miguel Herrera, más allá de que el técnico en las conferencias lo adelantaba, los jugadores y todos los que estaban en un entrenamiento en América, sabían dos días antes quién iba a jugar, entonces si mi fuente por ahí estaba entre el cuerpo técnico, me la decías, si mi fuente era alguien del plantel, me la decías, si mi fuente era alguien ahí del club, que no fuera del cuerpo técnico, pero que estuviera ahí en los entrenamientos o algo, te la decía, y aquí con Solari nadie la sabe, porque ya es hasta horas muy antes que te las da, o que se las da, no hay ni idea ni media de nación, se las da a los futbolistas. Oye, tú me entrevistaste, tú estuviste con él, es, ¿cómo es? porque la gente quiere saber si es, fuera de cuadro, si es así de serio, como de no me toque, no me vea, medio mami, ya sabes. No sé si sea así, o más bien introvertido, que no le gusta mucho aparecer, se siente incómodo dando entrevistas, ha dado varias ya, pero te aseguro que no son ni el 20% de las que le han solicitado, de las que le han pedido, he tenido la oportunidad de hablar con él, con micrófono y fuera de los micrófonos, es una persona seria, muy estudioso, muy educado, que sabe, sabe por la que viene, es frontal, pero no le gusta meterse en problemas, y entre más se aleje de las cámaras, sabe que estará, por supuesto, más lejos de los problemas con alguna declaración, pues tú lo dices, en las conferencias, le preguntas directo por algo, y no te va a dar el titular que estás buscando, se sabe por ahí mover muy bien, y es un viejo lobo de mar, pero es un técnico distinto, y contrario a lo que era Miguel Herrera, que te daba todo, y cualquier cosa que dijera Miguel Herrera, anota, con Santiago Solari es más difícil, y ahí es un reto también para nosotros los periodistas, el hacer que te diga algo interesante, no estoy hablando de que te dé una publicación, ahí amarillesta, y que haya sangre, y que le tire a alguien, pero sí que lo que diga el técnico, sea interesante para el aficionado, porque al final pues de eso vivimos. Oye amigo, antes de terminar, y te agradezco infinitamente el tiempo, desde cuándo quería platicar contigo, porque definitivamente, uno está aprendiendo, y hay que aprender de los grandes, y vas para allá, dijiste muchos nombres amigo, dijiste muchos nombres, y yo creo que tú, eres de los que van para allá, tú los mismos, te dijiste tu mismo tío, dijiste Álvaro Morales, pero yo creo que sí, el camino ya lo tienes, te lo creaste perfecto, y vas para allá, y si no, la gente que está estudiando también todo este rollo, vean cómo sí se puede, te voy a poner un video así rapidísimo amigo, te voy a poner un video, porque yo creo que sí se puede, a ver, yo creo que sí se puede, y se puede soñar en grande, miren, miren esto, el que se puede, se puede, ¿no amigo? Ah, esa es buenísima, esa es, estamos en la jugada ahí, yo creo que teníamos, seis años, por ahí siete, y nos robábamos la cámara, mis hermanos y yo, con los papás iban a cenar, o por ahí nos robábamos la cámara, ni te cuento ese video, que está, arriba de, de las vacaciones de la familia en Disney, y hace miles de años, o arriba de una navidad, donde salía toda mi familia, bueno, a mí y a mis hermanos, ni idea teníamos, donde fuera le picábamos grabar, y en esas cámaras de antaño, pues grababas, y empezabas a grabar, arriba del video, y lo que estaba ahí, valía gorro, adiós, sí, por ahí viéndolos, la navidad amigo, en todas las vacaciones, las ideas familiares, de repente aparecías en las vacaciones, y aparecía un chamaco, diciendo bienvenidos a la jugada, así me tocaron buenas regañizas, pero bueno, pues es el más claro ejemplo, de cómo admiraba a mi tío, desde ese entonces, y cómo soñaba, en ese entonces de juego, de diversión, pero sí, siempre estuvo en mi cabeza, que esa era una forma de vivir, y que al final, ya que me metí bien a este negocio, me di cuenta que era en el que me quería dedicar. Oye, te deseo la mejor de las suertes, de verdad, yo insisto, pero antes de que te vayas, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta? A corto plazo, o sea, que ya que quieres, que ya a próximo año, seis meses, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué viene para Alejandro Urbano? Pues mil cosas, la verdad es que, soy un afortunado, de que hoy te puedo decir, que a mi edad, y en mi corto tiempo en los medios, ya cubrí un mundial, ya cubrí la selección, he cubierto finales del fútbol mexicano, ya cubrí unos Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos de la Juventud, una Copa Oro, en fin, se me están escapando eventos seguramente, pero... tienes el mejor programa de radio, tienes el mejor programa de las tres de la tarde, le compras... Ah, bueno, ojalá, 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 ese programa lo... Lo tienes, lo tienes. Lo dirigen, lo dirigen, formo parte de él, yo no lo dirijo a ese, formo parte de él, busco aportar mi granito de arena, pero si hoy es, la verdad es que, cuando te das cuenta que puedes, es cuando te das cuenta justo que estás compitiendo, en ese horario competimos con, el Rudo Rivera, competimos con ESPN Radio Fórmula, ¿con quién más competimos? Con Imagen. Con Fox Radio también, ¿no? Fox Radio, es el que estaba... Fox Radio estaba antes en este espacio, en MBS, no quiero decir nada, pero no les terminó pegando, y afortunadamente nosotros, nosotros ahora estamos en ese horario, en esa misma estación, que es MBS, y la verdad es que nos ha recibido la gente muy bien, así que soy muy afortunado, pero no hombre, me faltan muchísimas cosas por hacer, el tema de las entrevistas me fascina, y quiero explotar un poco más por ahí, a un futuro, el poder hacer algo distinto, el salirte de la típica entrevista, que proyectos, creo que hay miles que me gustaría consolidar, pero todo a su tiempo, ahora estoy creciendo, y sigo aprovechando y aprendiendo todos los días, porque me falta muchísimo por aprender, y ojalá que en algunos años pueda alcanzar esas metas, y seguir creciendo, y algún día soñar con esos nombres que bien mencioné. Ojalá, y sabemos que sí, y sabemos que sí, vas a estar allá, ojalá que no sea la última vez que te veamos en este canal, por supuesto que no, sabes que es el canal más americanista de YouTube, y que la gente te conoce, la gente que no te conoce, que no creo que no te conoce, la verdad es que sí te conoce, porque insisto, es fuente de la América, ¿cómo, cómo te encuentran en redes sociales? Estoy como Ale-Orbananos, ahí en Twitter, ahí es donde prácticamente estoy poniendo el día a día, en cuanto a información, pues en marca.claro.com, pues ahí lo que yo diga, o lo que yo informe, o las notas que yo elaboro, ahí las leen, que es la fuente principal, y en Instagram estoy como Alejandro-Orbananos, ahí soy un poquito más relajado, cuento cosas más ahí de mi vida, si de repente pongo cosas del deporte, las notas, pero ya es un poquito más mi día a día, que no sé si les interese, pero también ahí está. A todo mundo le interesan, hay varios que sí les interesen. Oye, pues muchas gracias, muchas gracias por haberme dado tiempo, por estar aquí, y lo vuelvo a repetir, ojalá que no sea la última vez, y que la próxima vez, ya sea en persona, como estábamos allá en la América, y podamos que nos cuentes un poquito ya más de ti, más de qué te gusta comer, qué no te gusta, porque la gente luego también pregunta, oye, ¿sí comerá tacos al pastor? Porque qué tal si es vegano, no sabemos, no sabemos. No, hombre, soy el más comelón de todo, el ritmo de vida que llevas acá, te obliga, bueno, cuando era reportero, ya hasta 100%, que todos mis días eran fuera del canal, imagínate, tienes 20 minutos para comer, lo que se te cruce, tacos, las típicas gorditas ahí, de afuera de cuapa, lo que sea, le entro a todo, la verdad, me encanta, me cuido, pero pues, no, no quiere decir que esté en ningún momento, no conozco la palabra dieta, yo siempre, lo que entre, se puede, pero, si puedo cuidarme de lunes a viernes, buenísimo, ya los fines de semana, si nos dejamos ir un poco. Seguramente lo vamos a saber en el siguiente video, muchas gracias, Ale, de verdad, muchas gracias, cuídate mucho, gracias a todos los que nos vieron el día de hoy, yo soy Mimolagra, les mando un fuerte abrazo de gol, y arriba. y arriba.